Si se produjera un terremoto con intensidad igual o superior a 7 grados según la escala macrosísmica europea, el 13% de los edificios de la provincia de Alicante podría sufrir daño grave, en la de Valencia un 8% y en la de Castellón el 0,2. Esta es una de las principales conclusiones que se desprende del nuevo estudio que sobre la vulnerabilidad sísmica de los edificios residenciales de la Comunidad Valenciana han realizado investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Este estudio se enmarca en el plan de riesgo sísmico de la Comunidad Valenciana que está aprobado mediante un decreto, el decreto 44 del 2011, y por lo tanto lo que pretende es conocer los edificios, conocer cuántas personas los ocupan y qué pasaría en caso de que ocurriera. Si tú puedes prever lo que puede ocurrir, obviamente las medidas las puedes tomar de una manera más eficiente. Para analizar toda la información recopilada ha sido necesario diseñar una geodatabase que incluye más de 50.000 registros entre edificios, infraestructuras y redes de la Comunidad. Cada dato está asociado con una serie de atributos y para ello decidimos gestionarlo todo a través de una geodatabase. Una geodatabase viene a ser algo así como una especie de gran base de datos en la que es capaz de gestionar simultáneamente información gráfica con información alfanumérica. Y esto es una de las aportaciones más interesantes o más útiles dentro del trabajo desarrollado. El estudio abarca unos 900.000 edificios y es imposible conocerlos con detalle, pero sí hacen una estimación más o menos sabiendo las características genéricas basadas principalmente en la edad de los edificios, qué vulnerabilidad presentan, entendiendo la vulnerabilidad como el riesgo de sufrir un determinado daño por las características propias de un edificio, sobre todo estructuralmente, de sufrir un daño en caso de que en la zona donde está ocurra el sismo esperado con una severidad concreta. En el informe presentado se precisa que el 58% de los edificios no experimentaría daños moderados ni graves y que esta proporción es mayor al norte de la comunidad valenciana y disminuye progresivamente en Valencia y Alicante. Así, ciudades como Elche o Torrevieja, por ejemplo, presentan los mayores porcentajes de edificios con riesgo de sufrir daños graves. Otro factor que aumenta el riesgo también es la concentración de personas, cuantas más personas más riesgo. Entonces, en las zonas de, por ejemplo, Alicante Ciudad, Elche, Torrevieja, son zonas donde encima en verano se concentra muchísima más gente todavía. Los datos obtenidos a raíz de este estudio permiten estimar los daños ocasionados por un hipotético seísmo tanto en edificios residenciales como en infraestructuras de importancia vital en una población y, en consecuencia, ofrecer información de utilidad para gestionar futuras emergencias y ofrecer una respuesta rápida ante un terremoto.